No solamente a mafioso se le compone un corrido Lo que les vengo cantando se lo compuse a un amigo Le voy a decir su nombre pues él nunca se ha escondido Muy amable con la gente a todos tiende la mano También es muy servicial sin esperar nada a cambio Su nombre José Quesada el que de nadie se esconde Hay reglas en cualquier jale, hay alumnos y hay maestros También existen niveles, eso ya deben saberlo Pues de todo un poco sabe, hay narcos que no tienen eso Siempre ha sido muy alegre cuando se encuentra de fiesta No ocupa jalar norteño para que empiece la fiesta Ni mando a hacer el corrido, a mí me dieron la letra Y que no sepa a la izquierda lo que hace tu mano derecha Es el estilo de Pepe, siempre así lo ha manejado También es enamorado, hay varias que se ha llevado La inteligencia de Pepe de Sano se mira a diario Todos allá en Zacatecas saben de que estoy hablando Su familia respetada por todititos los ranchos Tomándose unas heladas Tomándose unas heladas, el compa Pepe tranquilo Junto con sus camaradas, ya varias veces lo ha visto Y una hacer en mucho ruido, pues se la lleva tranquilo Ahora sí ya me despido, con la banda sinaloense Aquí se acaba el corrido, y es el corrido de Pepe Si tienen una pregunta, pues pregúntenselo a Pepe ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias.